Chicos, ¿cómo están? Aquí estamos con el repaso del curso de personal social para su examen. Bueno, nosotros hemos visto aquí el tema la primavera. Ustedes ya saben que es la estación del año en la cual las flores empiezan a florecer, a botar su perfume, los pajaritos empiezan a cantar, hay un ligero sol que ya va calentando, es sinónimo de alegría, de felicidad y también se dice que es el día de la juventud, ¿no? Ese es el tema de la primavera, nosotros hicimos ese tema, incluso hicimos una poesía muy bonita. Luego habíamos visto los servidores de la comunidad. Los servidores de la comunidad tenemos aquí el bombero, el doctor, el policía, la profesora y el jardinero. Hay muchos más, la peluquera, ¿no? Hay el electricista, hay el que arregla el gafitero, ¿no? El zapatero, hay muchos servidores de la comunidad. Los servidores, propiamente dicha la palabra, es el que nos sirve, el que nos brinda el auxilio en los momentos que nosotros necesitamos de esas personas. Por ejemplo, si tenemos un incendio, acudimos a los bomberos, quien nos cuida, el policía, quien nos cura, el servidor, el doctor, ¿no? Quien nos enseña, el profesor, la profesora, ¿no? El jardinero, el que se dedica a arreglar los parques, jardines, para que todo esté muy hermoso. Ellos son los servidores de la comunidad. Habíamos visto también el ciclo vital del hombre, ¿no? Las etapas de vida del hombre, ¿no? Desde que nace hasta que se vuelve un anciano, ¿no? Tenemos la infancia, que es la etapa de los más pequeñitos desde el momento de nacer, son infantes, ¿no? Luego tenemos la niñez, cuando ya empiezan ustedes a ir al nido, al jardín, ¿no? Ahorita ustedes están en la etapa de la niñez. Luego viene la adolescencia, ¿no? Entre 12, 13 años, la adolescencia, ya están más jovencitos, ya empiezan a haber ciertos cambios psicológicos y físicos en ustedes. Luego viene la juventud, mucho más grande, ya están estudiando alguna carrera, ya tienen otra perspectiva de vida, otras emociones, otras inquietudes, ¿no? Luego tenemos la adultez, que es la etapa en que ya forman una familia. El ser humano ya está preparado para una familia nueva. Y por último, la ancianidad, ¿no? Donde se vuelven ya los abuelitos, las personas más grandes. Bueno, chicos, espero que este repaso les sirva para el examen. Nos vemos. Suerte.